Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hacer un maquillaje de copos de nieve. Es posible para estas fechas de navidad o año nuevo, si no eres muy fan del color rojo, plateado o dorado, creo que el rosita también le va muy bien a estas fechas. Voy a estar aplicando un corrector en mi párpado y lo voy a difuminar con mi dedito. Como no tenía una sombra rosa mate, lo que hice fue tomar mi rubor y lo tomé como base para mi sombra. Al principio se veía muy clarito, entonces poco a poquito fui intensificando y fui poniendo a toquecitos la sombra para que se viera más potente. Para iluminar un poco mi ojo voy a estar utilizando esta sombra en barra, que es un tono rosita aperlado. La verdad es que este color se ve súper padre, lo voy a poner aquí en mi mano para que vean, brilla muchísimo, entonces me gustó mucho esta sombra. Lo voy a estar aplicando desde el lagrimal a la mitad de mi ojo y lo puedo difuminar con mi dedo o con una brochita. La idea es que no se vean unas líneas feas o muy marcadas, por eso es que hay que difuminar. Y te recomiendo que esta sombra pues la difumines antes de que se seque, porque una vez que se seca ya no la vas a poder mover. Para hacer los copos de nieve voy a estar utilizando este iluminador. Si tú no tienes este iluminador puedes utilizar un delineador color blanco. Y con la ayuda de una brochita vamos a empezar a hacer unas líneas como una crucecita. Voy a estar haciendo tres líneas rectas, cruzadas. Usar el iluminador fue buena opción ya que las líneas brillan muy padre. Voy a hacer dos copos de nieve grandes en cada uno de mis ojos. Después de que armé mis líneas voy a estar haciendo como unas tipo patitas en la orilla de cada línea. Te recomiendo que utilices un pincel super delgadito para que puedas hacer estas líneas, si no se te va a complicar un poquito. Aquí igual estoy haciendo las patitas de cada línea para ir formando el copo de nieve. Y en la parte de adentro también voy a hacer estas mismas líneas. Después tomé la punta de mi cepillito para mis cejas, como es redonda. Tomé un poquito de iluminador para hacer puntitos sobre todo mi ojo y que pareciera nieve. Voy a hacer varios puntitos en todo mi ojo, la verdad es que los puntitos se ven super padres. Y también puedes poner en el lagrimal un puntito para que ilumine más tu ojo. Después voy a estar haciendo una estrellita en medio de mi ojo, de igual forma con el iluminador. En la parte de abajo de mi ojo voy a estar delineando con este delineador rosa. Y después voy a estar poniendo una sombra azul, ya que también el azul representa como la nieve o esta época navideña. Pero al combinarlos la verdad es que sí es un color morado. Al final sí me gustó porque se veía muy padre el color. Después voy a estar utilizando mi corrector de ojos. Últimamente me han salido unos granitos, entonces no quiero como poner mucho maquillaje. Solo voy a poner el corrector para iluminar un poquito y no cargarme de maquillaje. Después voy a pasar a pintar mis pestañas, voy a enchinarlas un poquito. Si las quieres enchinar muy bien o que sean super largas, tienes que enchinar desde la raíz hacia afuera. Y después voy a estar aplicando este rímel, que la verdad me gustó mucho, no lo había probado. Pero yo tengo las pestañas super chiquitas y sobre todo en la parte de abajo. Pero ahorita poco a poco vas a ir viendo como te las va alargando. Y también puedes ir poniendo capas, necesitas dejar que seque para que puedas aplicar otra capa y se vea mucho mejor. La verdad es que este resultado me gusta mucho, porque como les comento, tengo muy poquitas pestañas. Voy a estar aplicando mi bálsamo para labios. Ahorita con el frío se reseca mucho y también se me reseca mucho esta zona de mis pómulos. Y después voy a estar aplicando este labial rosita como Fusion. Este maquillaje se trata de brillar, así es que estoy poniendo un poco de iluminador en polvo en la parte de en medio de mis labios. Y los estoy mezclando como uniendo estos dos colores para que no se vea como algo ahí encima. La verdad es que a mi me gustó mucho como brillan los copos de nieve con el iluminador fue muy buena idea. Si no tienes un iluminador puedes ocupar un delineador en blanco para que puedas obtener este efecto. La verdad es que a mi me gustó mucho. Y pues es una bonita opción para ya sea navidad o año nuevo. Si no quieres como que utilizar rojos, dorados, plateados. Pues también este color en tono rosa pues queda muy bonito. Espero que les haya gustado el video. Y si es así no dudes en suscribirte y darle like. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!